hola gente les saluda tico o alberto para los que me conocen saluda y al compita de siempre a ryan ok estamos con esta con esta belleza se podría decir así para los que le gustan para el que no pues cierto o sea ni modo vamos a echarnos un viajecillo un viaje un poco pequeño aunque con esto no sé qué tan pequeño puede hacer llevamos un 8 por 8 es un volvo motor siete y medio con una caja de 12 cambios más dos adicionales que son dos cambios de fuerza ok este es el nuevo dlc de cargas que salió y el cual pues estas llantas traseras tienen giro y son cargas que el peso andan rondando los de los 44 a los 55 toneladas bueno lo que he podido ver en el juego en esta en este caso la carga es una fresadora de asfalto y acá lo conocemos como por otro nombre pero ahí dejémoslo así pero si se llama volvemos al juego se llama así ok en el camión bueno por dentro se ve totalmente normal quitamos esto a que por dentro se ve normal que lo tenemos con lo tenemos con llanta michelin ese skin que está precioso y los neblineros que tiene los alógenos son volvo igual los que tiene arriba ok en el dlc de michelin bueno vienen los muñequitos y el banderín que está en el parabrisas ok perfecto estamos listos abranquemos vamos a ver como quedas de fuera ok ahí es con la dimisión y vámonos para adentro ok listo se ve así listo yo diría que nos podemos largar pongamos el mapa en la vamos así pequeño para ver los cambios los que vamos las rotativas es el cuarto luz y acá es toda la luz tiene tiene los neblineros puestos ok esto es lo que le decía el c1 es la primera 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 fuerte como low low y c2 sería pues digamos que el low high por decirlo así y ya después vienen los cambios los cambios normales que por suerte tengo la palanca de un cabezal real adaptada a la compu y pues puedo y pues digamos que gozar de lo que es el splitter y el selector que por lo que estoy viendo ok en este caso darían como 14 cambios si usamos pues si usamos estos que es el primer cambio como pueden ver no camina pero nada pero tiene demasiada fuerza ok bueno lo que sí vamos a ver es el trayecto que no lo hemos visto ok de luxemburgo vamos para Lille se supone a lo que veo es pura autopista el asunto es que intentamos echar combustible y cerca y como que cerca cerca lo que tenemos es ok ok vamos a pasar por el taller entonces o en el garaje que diga entonces le echamos en el garaje ok entonces vamonos vamonos ahí despacio les decía esta volvo tiene tiene un motor 7 y medio es uno de los motores pues que que camina demasiado bien tiene un buen torque 750 caballos ok tenemos la cámara fuera y quitamos esto ok esto es lo que les quería enseñar y como pueden ver las llantas tienen giro las llantas traseras del remolk es una belleza completa igual que el camión el camión está demasiado hermoso pero bueno sigamos salen quinta si si salen quinta tiene demasiada fuerza este camión este camión este camión es especial para hacer virajes incómodos y bueno de hecho este camión van remolcando 40 kilig horas 44 toneladas y honestamente les digo no parece no parece para nada cómo se comporta no perfecto es todo es un remolque largo pero a la vez se hace muy corto al tener este tipo de de giro se ve precioso como lo dan en conjunto todas las ruedas traseras se ve demasiado bien ok bueno esto es algo inesperado es que la verdad tuve que manejar mucho para poder llegar hasta acá y no quise hacerlo por medio de garajes traje el camión manejando casi 600 kilómetros para poder llegar a recoger esta carga llenamos ese tanque ok listo 615 litros listo vámonos este camión lo en primera porque en realidad ese cambio los cambios que tiene son demasiado fuertes y y son casi que necesarios lo que quiero ver es de paso si este camión va a entrar por acá quisiera ver eso me parece es idea mía qué pasa yo creo que esto va a terminar siendo una una muy pero muy muy pésima mala idea pero en fin no no sé vamos a ver no de hecho va a ser la peor de las ideas que he tenido yo aquí lo que hay que hacer es salir de aquí en reversa que editico para atrás para atrás y nada más aquí no no hay más que no hay más que asuntarle vamos con una carga demasiado demasiado larga y pues es cierto que tiene giro en las ruedas pero no es así como que como que nos hicimos un 8 y pudimos salir no la verdad es que hay que salir de acá en pura reversa y ya digo que ya no salí no hay miedo no hay miedo vamos a ver está haciendo un 8 este asunto acá ok ahí vamos bien ahí lo llevamos salva que es un juego y no la vida real porque un buen regaño mira metido el patrón ya listo aquí salimos ahora más adelante tomamos la fotillo para para la miniatura porque no he sacado ninguna tomamos un poco de emoción a este asunto igual por cierto ahí les ofrezco pues mis disculpas porque estoy en el cuarto haciendo esta grabación y acá están mis hijas así es que es normal que ellas se escuchen por ahí impresionante la fuerza que tiene esta Volvo es increíble ahí va remolcando pero 44 toneladas así es como si no fuera con ella pues si la agacha pues no es lo mismo que andar con el cabezal pelado pero pero no no es que se quede ahí como que no camina o queda muy lenta de hecho ahí voy excedido de velocidad y eh ya no ya llevo la aguja del caja pero igual no 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 corramos tanto porque en teoría con unas cargas bueno con la carga de de esas dimensiones no es como que muy sano correr demasiado ok ahí le activé el control crucero para y llevarlo calmado mejor en todo caso el viaje no no es muy largo y vamos por por pura autopista de hecho mejor porque por ese tipo de carga que llevo eso que son es el retardador que que se activa automáticamente quedan 215 kilómetros es un viaje sumamente pequeño ya ahorita llegamos en la en el dlc de las cargas tenemos la opción de bueno eso me lo comentó el compa mío Brian de poner usar los camiones en 8x8 a como está este camión ahorita creo que eso viene para el Scania y para esta Volvo para la otra Volvo no la classic no bien para esta sí pero pues la verdad es que este camión no me disgusta para nada me encanta van bien yo creo que aquí como que como que nos vamos que hay tico mejor si le no sé si podré pasarle ahí abusadamente se me encantaría me encantaría pasarle creo que no pasaría nada voy a jugar a ver qué pasa y en curva tras de eso ok ok no pasó nada no pasó nada vamos vamos muy bien seguimos adelantando va mucho tránsito lento por la derecha y aprovechamos por la izquierda que pues que no pegué la oruga por lo que veo que la oruga queda muy cerca ya ya me la jugué demasiado mejor metámonos y nos vamos acá calmados no había visto la oruga que la oruga así si tiende a salirse se sale media oruga casi del remolque y esa es la sobredimensión que llevamos exagerada la luz que tira ok en teoría con ese viraje que tiene ese giro que tienen las ruedas este remolque no se sale y de hecho no se sale acabamos como si nos lleváramos el remolque porque el remolque va alineado va alineado perfectamente en el carril excelente 152 km esto va bajando muy muy rápido eso quiere decir que ya casi llegamos más que es puro autopista entonces podemos acelerar un poquito más aunque no es mal que limite el exceso de velocidad pues no pasa nada aprovechamos que vamos por autopista y aceleramos a fondo obviamente lo hago porque acá son rectas y pues no hay peligro pero aparte que es un juego obviamente en la vía real no vas a ir a 140 km por hora con 44 toneladas ahí en la espalda o sea no vas a hacer eso jamás pero más que todo lo hago como para me armar un poco el tiempo que no se me haga demasiado largo el video ahorita no estoy muy bien de almacenamiento en mi en mi disco duro y y pues no quiero jugarme el chance todo cómico el banderín si yo banderín que llevo ahí de michelin así les comentaba que obtuve el el dlc de michelin y el cual bueno vienen las llantas diferentes perfiles y te dan banderines e incluso te dan los muñequitos de michelin para ponerlos en la parte posterior del camión arriba arriba por el techo es un viajecillo así como por la como por la fiebre de de estrenar ese dlc después después más más luego voy a voy a hacer un un video en donde está en la parte de francia ya ya tengo esa esa extensión del mapa ya instalada ya anduve un poquitico y está bastante bastante bien vale la pena los lugares cambian mucho las zonas de 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 carga de de los remolques también la variaron mucho es bastante bonito vale vale la pena para el que lo quiera comprar ah bueno tenemos la opción del ganado vivo que los remolques son de doble piso también esa es una de las ventajas que tiene ok ya aceleramos un poco perfecto acabamos excelente 55 kilómetros ya estamos muy muy cerca que tal vengo excedido en velocidad más bien y que el cliente está esperando la carga ahí pero aquí en el juego no están tomando en cuenta que es una carga peligrosa o sea como como va a ir corriendo uno con con este lo hago porque es un juego pero pero en la vida real esto es un suicidio venir así escucha me equivoqué botón ok 30 kilómetros ya estamos llegando ya ya casi que ese cliente se espera un poco más ok ya 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 estamos ya estamos aterrizando ahí vamos a poner esa direccional de una vez es casi que casi que necesario hacer eso abrirse así no no es tan tan necesario porque al tener giros a ruedas lo que hacen es alejar el remolque de la orilla entonces no pasa uno pasa uno muy muy sobrado opa opa se lo 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 vieron ahí lo notaron donde se levantó que más si habrá este volvo siempre lo he dicho y más ahora al 0 8 por 8 que eso está al otro lado que más demasiado demasiada salida tiene hay que sacarlo así suavecito ok estamos llegando listo que demole toda la vuelta en realidad fue rápido pero no por eso no por eso hay que descuidarse yo creo que me parece es idea mía para ver no yo creo que voy a voy a terminar sacándolo del todo mejor para pues alinearlo desde afuera ok vamos a alinearlo desde acá vamos a alinearlo desde acá porque en si no no estoy muy seguro de cómo se comporta al tener ese tipo de giros cómo se comporta para atrás o noté que no no puedes descuadrarlo demasiado me parece ahorita como que el mismo me frenó en esa maniobra que yo estaba haciendo entonces me parece que no no te permite descuadrar tanto ok parece que ya ya estamos para este otro lado ya estamos llegando ya estamos casi que a punto ok ahí dice que ya está ok vamos a verlo por fuera vamos a quitar esto que quedó que buenísimo ahí bueno ahí gente estaríamos entonces espero que les haya gustado fue un video súper pequeño súper sencillo lo malo es que no nos amaneció y pues de ahí no voy a agarrar la miniatura de acá listo gente estamos pura vía vamos a ver